Vamos a bailar con la música de Chilina que tenemos por acá Vamos con ese tema que tenemos por acá para todos los seres Perdón mi gente de la nada, vamos con ese tema dice Esa es hora, esa es hora, dice Vamos a bailar 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 Y aquí te llevo en San Alonso 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 Y aquí te llevo en San Alonso